Bienvenidos a TysonTV y bienvenidos al bonito y precioso Rotterdam. Bien, vamos a rotardomear. Bueno, me voy a coger un Panzertigre porque me lo han puesto aquí a huevo. Me encanta ver esta preciosidad, este bicho tan bonito. Mírale cómo brilla con este color. Tenía un igual de pequeño, así en miniatura, de estos, metálico. Estos que pintas de coleccionismo. Un Panzertigre exactamente de este mismo modelo, así, tal cual. Con el mismo color y todo, ¿eh? Bueno, vamos al lío. Este tío es listo, se está yendo para el puente. Para colocarse en posición. Por el cañón antitanque para despejarlo todo. Me gusta su estilo. Bueno, levanta el capó y el motor y todo el coche. No me da tiempo de meterme en el tren con unos puntitos. ¡Objectivo Tura es nuestro! We have eliminated our first enemy soldier. We have eliminated our first enemy soldier. First blast on them. No sé si he visto el desayuno de disparos por aquí. No sé si he visto el desayuno de disparos por aquí. ¿Cómo se ha visto el desayuno de disparos por aquí? Vamos, no sé si he visto. No sé si he visto el desayuno de disparos por aquí. Emboscada. Ni me ha visto. A ver si me ha visto Su tanque es mío Vamos a sacarle brillo Un número por ahí Otro menos por ahí, posición de bombardeo Perfetto Vamos a rebastecer munición Unos ater al agua, mierda Attention, Objective Cesar has been lost Objective Anton is lost A ver si ponto Madre mía, macho No se quieren morir ¿Pero por qué no se mueren? ¿Qué tipo de pollo es este? Que me ha puesto aquí el cañón antitanque Manda cojones, ¿eh? Que no habrá sitio, digo yo, ¿eh? Bien Vamos a ver, gracias Ah, mira lo que es, lo que cuesta ¡Atención, Objetivo Emil es lost! ¡Atención, Objetivo Emil es lost! Este depósito está destruido y ya no sirve Así que ojo Que luego hay que retirarse aquí y marcha atrás Soldiers, we have taken objective Anton Pues su tanque se la encarga ellos A ver si dejan de tirarme un mal tanque, macho Qué pesado, qué pesas los de mi equipo Sumbío ¡Suscríbete al objetivo! ¡Suscríbete al canal! 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 Me encanta el sonido de la torreta. Me estoy quedando suminiciando o empezando. Me quedan pocos fariciles. Objetivo Dora ha sido lanzado. Hay que bajarse. Creo que he matado al último, pero no estoy muy seguro. Vámonos de aquí que ahora sí que me han pillado. Y al mismo tipo, vamos a ir a por munición. Madre mía, cómo suena esto roto, ¿eh? Cómo suena roto el puto tanque, ¿eh? Vale. Suena roto. Sueltan chispas ahí. Suena roto, que te gusta. Esto va a estar difícil ahora ¡Suscríbete! 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 Vale, Bravo se está capturando ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Has visto por ahí pasar un tío de infantería? ¿Has visto? Estamos muertos y nos salgo de aquí ¡Uf! Me están tirando puentes desde por ahí arriba, pero... ¡Uf! ¡Suscríbete! ¡We are losing Objective Zora! ¡Beware! ¡We have lost Objective Zora! ¡We have lost Objective Zora! ¡We now have Objective Emil! ¡Eher bitch, Objective Werner has been lost! ¡Vorvárt! ¡Erobert das Ziel! ¡Eso viene aquí! ¡Eso viene aquí! ¡Eso viene aquí! ¡Nos han tirado un V1 al tanque! ¡39-1! Si no me tiran un misil al tanque no me lo petan, ¿eh? ¡Qué cabrones! ¡Nos han tirado un puto misil al tanque! ¡Qué cabrones, tío! ¡Oh! O sea, les he tenido que cabrear muchísimo, ¿eh? Muchísimo les he tenido que cabrear para que nos tiren un V1 en todo el tanque, ¿eh? ¡Mira, mira ahí! Les he tenido que cabrear muchísimo, ¿eh? Mira, además, lo peor es que he visto que me llega el V1, pero marcha atrás el tigre es muy lento y no me ha dado tiempo a irme, ¿eh? No me ha dado tiempo. A lo mejor me llega a ir hacia Bravo y no me da. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así. A veces es bonita, a veces es no tan bonita. Pero lo que no saben esta gente es que el fuego sigue dando por el culo, y mucho, por el francotirador. ¡Joder! ¡Qué gente debajo, tío! ¡Joder! ¡Qué gente debajo, tío! Pero tío, no te enteras, ciego de mierda, que nos están quitando toda la bandera y se meten en todo el medio, ¿eh? El terminal controla todos los objetivos. Increíble, colega. ¡No, mira, ahí va a tener ahí un V1, pero ya nada. ¡Qué pesado, mira! ¡Hemos tomado el objetivo de los ejércitos! A mí me paso que llevo el teléfono en la mano. Este tío, ¿dónde sale? Hola, ¿mi V1 no se ha pedido? Pero si he pedido el V1 ahí, no me jodas, hombre. Yo he pedido un V1 y no me lo conceden, bien. Impresionante. Pero Lord, ¿por qué me construyes hasta ahora? Joder. Voy a tener un headshot a ese tío que estaba campeando. Está una cosa chunga, ¿eh? Lo de reír nadie, ¿eh? A ver si puedo tirar el puto bueno, tío. Este paso no lo tiro nunca, ¿eh? Me acaba la partida, ¿eh? Me ha dado reflejación, tío. Un hit de 50, no me lo puedo creer. Un hit de 50, no me lo puedo creer. Tantas subimos los que ha tirado la peña, no lo malo, para nada. Buen trabajo, hemos tomado el objetivo de Cesar. Ahora hemos tomado el objetivo de Cesar. No me ha dejado revivirle, tío. No me ha dejado, no sé por qué. De esta manera me habría matado. Creo que ha sido él que le ha asaltado. Bueno, pues la partida se va a acabar. Lamentablemente la vamos a perder. Nos sacan apenas 20 tickets. La podemos ganar. Si consiguieramos aguantar Alpha. O tomar Delta. Delta o X, una hay que tomar. Soldados, hemos perdido el objetivo de Anton. La no tiene que saltarle ahí y hacerle fupa. Buena, mira. Objetivo Dora es nuestro. Ya la mira. Más por culo. Y así es como un tanque queda destruido. Aunque nos machaquen a todos los demás después. La puta es que no vamos a poder tomar Alfa. Objetivo Dora ha sido perdido. ¡Suscríbete! ¡Más por favor! ¡Suscríbete! Si esta gente viniera corriendo. No van a llegar. Objetivo Dora ha sido perdido. Alfa la están tomando. Si tomamos esta también la ganamos. Has muerto porque hay que rajarme. Tonto la polla. Quedaba otro aquí todavía. Tenemos que tomar una bandera. Si no perdemos. No te dile Sturmtiger, pero nos va a servir de poco ya. ¡Ganate estos Tadix! ¡Buah! Y 55 de Gidal. Tiraría al pie, macho. si aguantamos tres banderas ganamos esto está perdido ya así que me voy a meter en el estante que lo tragué y no hay nadie arriba pues colorín colorado este cuento se ha acabado espero que os haya gustado ya sabéis darle al like es gratis y hasta la próxima de tanques fue la cosa